hola buenos días bueno el segundo día de el blog más hasta el 24 de diciembre madre mía ya muchos sé que han comenzado a hacer el diseño que publiqué ayer ayer por la noche no sé qué pasó que al principio youtube no me dejaba poner los comentarios puse algún tipo de restricción porque youtube está últimamente cambiando algunas normas pero bueno al final lo pude arreglar y pudieron comentar sé que muchas personas están atentas a estos vídeos a estar ahí pendiente de cuando lo publiqué para comentarme y no lo pudieron hacer espero que hoy no me complique para publicarlo bueno ya estoy desayunando con paco les voy a enseñar aquí el desayuno bueno hoy si lo he hecho un paco hasta el café me sabe diferente cuando lo hace paco el sumo de naranja que lleva paco naranja mandarina y zanahoria naranjas por supuesto de acá de la huerta valenciana y la mandarina y la mandarina y acompañamos los humillitos con lecitina semillas de lino se lo ponemos a esto y queda mucho más reforzadito tomamos omega 3 alcachofa y bueno tenemos un desayuno súper nutritivo para comenzar el día ahora estoy trabajando ya he desayunado ya después de desayunar normalmente el paco y yo nos quedamos conversando un poco en cómo tratamos de desayunar en el balcón cuando no hace mucho frío o no hace mucho calor nos quedamos un ratito conversando de cosas del día a día y bueno ahora me voy a poner a hacer un diseño para publicar la foto en instagram y en facebook de un taller que voy a hacer el próximo sábado el próximo domingo perdón en valencia no les enseño el diseño aún porque es para un taller posiblemente lo vean publicado mañana porque bueno verán el vídeo hoy y bueno lo pueden ir a ver en instagram cuando vean este vídeo seguro que ya él dice ya el diseño está publicado en instagram de un taller que voy a dar en valencia el próximo viernes así que por ahora no les voy a enseñar lo que estoy haciendo pero lo pueden ver en instagram porque seguro que ya está publicado si me sigues en instagram seguro que cuando veas este vídeo ya has visto el diseño entonces bueno eso lo que voy a hacer hoy también voy a trabajar en otro proyecto en el que estoy trabajando que creo que posiblemente para el año que viene vean de qué se trata entonces bueno más adelante en el transcurso del día estaré haciendo el diseño de hoy ahora voy a trabajar en esto luego les voy a enseñar mi comida porque el paco me va a preparar una ensalada y les voy a lo voy a grabar para que vean cómo me prepara las ensaladas y bueno que es un especialista en ensaladas en el que me hace la ensalada y me gusta mucho como me la deja así que más adelante entonces les estaré enseñando la ensalada que me prepara paco voy a grabar a paco preparándome la ensalada para la comida de hoy me está haciendo paco brotes de lechuga canónigos y con lombarda con aderezada con unos granitos de maíz dulce ahora le voy a añadir unos taquitos de queso los venden también cortados pero si tienes tiempo te lo puedes cortar en casa muchísimo mejor vamos a añadir unos trocitos de pimiento en crudo un pimiento dulce que viene muy bien para ensaladas que sería de una buena ensalada sin frutos secos aquí le añadimos las almendras a mí me gustan mucho estas fritas y unas nueces son nutritivas tienen calcio fósforo magnesio y añadimos unas pasas sultana sin simientes y unos trocitos de picatostes para la consistencia y ahora ya pasamos muy importante a preparar la salsa ahora vamos a añadir la salsa que lleva el aceite de oliva virgen esta de la latita de atún una parte de miel una parte de mostaza y otra parte de vinagre balsámico de modera con poquita de sal eso ya la sal al gusto y se esparce bien por la ensalada y ya está a chuparse los dedos los días lunes y miércoles traemos a Julieta a la piscina ahora la voy a buscar ya está en la piscina la voy a buscar y después termino el diseño que les tengo hoy que seguro que les va a gustar mucho así que llego a casa y comienzo a hacerles el diseño de hoy espero que les guste de este blog más bueno hoy es el segundo día y saben que también vamos a hacer diseñitos no es solamente ver lo que estoy haciendo yo durante el día hoy vamos a hacer este arbolito mirenlo porque me han pedido alguien me comentó ayer tuve un problema con los comentarios del vídeo de ayer pero alguien me comentó que quería uno un poquito más grande para colgar en la puerta o para una ventana y bueno miren este pequeñito y miren lo bonito que es es muy bonito se puede colgar en la puerta de bienvenida se puede o puede ser un regalito en estas navidades queda precioso mirenlo se los explico detalladamente lo pueden hacer más grande poniéndole las cuerdas mucho más largas pero está muy bonito este diseñito y ahora mismo lo van a ver para hacer este diseño voy a usar una argollita de madera y voy a usar este palito de 27 centímetros aproximadamente de 3 milímetros voy a poner acá entonces la argollita de madera y para comenzar voy a poner cuatro cuerdas acá de dos metros cada una cuatro cuerdas de dos metros cada una las cuerdas las voy a poner con el nudo alondra dobló las cuerdas a la mitad luego lo meto por la argolla y completo el nudo alondra acá voy a poner cuatro cuerdas para comenzar este diseño el resto de las cuerdas se les va agregando a medida que el diseño va avanzando cuando ya he puesto las cuatro cuerdas voy a coger las dos del centro y voy a hacer un nudo plano si eres nuevo haciendo macramé acá arriba en la esquinita de esta les dejo el enlace para que se vayan a ver los nudos básicos del macramé luego que hago este del centro voy a coger los dos de la izquierda y con estas dos cuerdas hago otro nudito y repito del lado izquierdo con estas dos y las dos cuerdas de la izquierda hago el otro nudito y completo los tres nuditos iniciales ahora con las vamos a trabajar con las dos cuerdas centrales voy a coger esta de la derecha y la voy a llevar hacia la derecha con el nudo festón en diagonal hacia abajo hago el primer nudito festón el siguiente y así con estas tres cuerdas voy haciendo estos nuditos y lo repito del lado izquierdo con esta cuerda hacia la izquierda algunas personas me preguntan si siempre hay que comenzar del lado derecho no es necesario comenzar del lado derecho solo que yo siempre comienzo del lado derecho pero porque yo lo haga no quiere decir que se tenga que hacer siempre así yo es porque casualidad no sé siempre comienzo de ese lado pero no es necesario comenzar siempre de ese lado ahora aquí vamos a agregar una cuerda de cada lado yo voy a medir cuánto mide esta y así voy a saber de qué largo voy a poner la cuerda de este lado voy a medir esta cualquiera de estas tres voy a medir 74 centímetros entonces yo voy a cortar dos cuerdas para cada lado de aproximadamente un metro y medio un metro y medio para cada lado ahora las cuerdas que acabo de cortar la dobló a la mitad y la voy a poner acá en esta guía con el nudo alondra pero no lo voy a pasar por encima sino por acá por atrás para que no se vea que se ha agregado una cuerda y repito del lado izquierdo no corto todas las cuerdas antes de hacer el diseño porque a medida que vamos avanzando voy midiendo el largo de la cuerda y así no trato de no malgastar mucha cuerda voy cortando de acuerdo a lo que necesito después que he puesto las dos cuerdas voy a coger la del centro y la voy a llevar a la derecha con el nudo festón y lo repito del lado izquierdo y esta técnica se va a repetir por todo el arbolito este va a ser un arbolito sencillo pero si lo quieren mucho más grande las cuerdas de arriba las principales las pueden poner más largas de 4 metros pero por ejemplo en este caso yo voy a trabajar con las dos cuerdas centrales de dos metros pero lo pueden hacer mucho más grande voy a completar el nudo festón del lado izquierdo estoy haciendo este arbolito hoy porque como el que hice ayer era pequeñito me pidieron para hoy uno un poquito más grande les agradezco las sugerencias que me dejan porque siempre las toman cuenta algunas cosas las hago más rápido otras puede ser que me tarde un poco más ya cuando tengo esto entonces con las cuatro centrales voy a hacer un nudo plano para continuar con las dos cuerdas centrales las voy a llevar en diagonal y voy a repetir lo que hice acá voy a hacer nudo nudo festón luego mido la cuerda Agrego y continuó con el siguiente nudo festón voy a terminar este lado luego del lado izquierdo voy a hacer el nudo festón del lado izquierdo acá en el centro donde hice este nudo plano si lo desean pueden agregar una cuenta de madera o una cuenta de algún color voy a hacer un nudo bodo que por ejemplo también cada uno le va haciendo a su arbolito su diseño personalizado para continuar ahora voy a medir esta cuerda y el largo lo multiplicó por 2 y más o menos depende del largo entonces corto voy a medir vamos a ver de cuánto es 60 centímetros entonces quiere decir que la siguiente cuerda la voy a cortar de un metro 20 centímetros siempre cuando corto la cuerda saben que debemos calcular el largo por el doble voy a agregar las cuerdas por la parte de atrás de ambos lados exactamente igual voy a hacer otro nudo festón aquí abajo y luego hago el nudo plano y se repite toda la técnica si eres nuevo haciendo macramé estás buscando ideas para para decorar en navidad tengo muchos vídeos donde explicó los nudos detallados los nudos todos los nudos de macramé que al final se repiten después que ya sabes hacer los nudos se repiten en todos los diseños la idea es combinar técnicas combinar nudos y hacer tus diseños personalizados completo entonces el nudo festón del lado izquierdo hago el nudo plano en el centro y vuelvo a hacer otro nudo festón exactamente igual repitiendo lo que he hecho anteriormente y ahora voy a hacer el nudo plano del centro ya estamos finalizando con este diseño en lo que es los nudos festón ahora vamos a hacer en esta parte nudos planos y luego ponemos el palito acá abajo para darle la forma más abierta al pino voy a coger dos cuerdas de la derecha del nudo que acabo de hacer y las dos cuerdas siguientes y hago acá un nudo plano y en el lado izquierdo repito dos cuerdas y las dos siguientes y hago el nudo plano vamos a ir aumentando aquí 12 en la siguiente línea 3 después 4 y 5 estos nuditos le van a dar esta forma abierta a la parte de abajo de el diseño este arbolito se puede colgar en la puerta en una ventana es un regalo muy bonito también si tienes alguna propuesta para los próximos vídeos déjamelo también en los comentarios y lo tomar en cuenta voy a completar estas dos líneas de nudo plano y luego le pongo el palito que tengo reservado y así vamos poniendo todas las cuerdas en la barra como un como lo hacemos exactamente igual cuando estamos trabajando sobre una cuerda la el palito la barrita que usemos para esto puede ser cualquiera esta es una de caña que recogí por ahí por él por el monte pueden hacerlo también en una que tenga curva otro tipo de rama o una de madera de fábrica también se puede hacer en una de otro tipo de material y cada uno le va poniendo su toque personal voy a terminar de hacer esto y después voy a cortar en la parte de abajo los hilos para que me queden todos del mismo largo suelto un poquito los flecos y ya tengo este diseño terminado que les ha parecido ha quedado muy bonito miren además la barrita combina con la argollita ha quedado muy bonito este diseño espero que les guste que lo hagan que lo hagan que me comenten abajo si les gustan estos vídeos que les estoy haciendo con mucho cariño con mucha dedicación aunque parezca algo cotidiano la verdad es que estar haciendo vídeos todo el día para compartírselos pero la verdad es que me emociona mucho hoy es el segundo día reto por hoy terminado mañana más mañana más vídeos mañana más cositas déjenme en los comentarios que quieren que haga para mañana me alegra mucho estar haciendo estos vídeos para ustedes y bueno nos vemos mañana mañana más adiós